Que lo impaltaba Es lo que más vale El paisaje es Nuestro sueño es Que lo impalpable Es lo que más vale El paisaje es Nuestro cielo es Espectacular esta tarde Vamos a cenar luego un café Poderosa es nuestra química aquí Espectacular esta tarde Vamos a cenar luego un café Poderosa es nuestra química aquí Aquí Parar aquí y subir a la disfruta Lo que el gozo trae Tremenda armonía aquí Que lo impalpable Es lo que más vale Nuestro sueño es Nuestro aire Eso es catedral Donde quiera que mires Donde quiera que pises Es aplauso fenomenal Pa'l que lo sepa apreciar Aplauso fenomenal Pa'l que lo sepa apreciar Que lo impalpable Que lo impalpable Es lo que más vale El paisaje es Nuestro cielo es Espectacular esta tarde Espectacular esta tarde Vamos a cenar luego un café Poderosa es nuestra química aquí Parar aquí y subir a la disfruta Lo que el gozo trae Tremenda armonía aquí Tremenda armonía aquí Yeah, yeah Oh, 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 oh